Monster High tendrá película live action. Así es como lo escuchan. Va a venir una película de Monster High. Ya sé que muchas personas que son fans de Monster High van a decir Oye, no, pero Monster High ya ha tenido muchas películas. Tú no sabes nada, tú no sabes nada. No deberías de estar hablando aquí en TikTok. Yo hago lo que se me antoja. Pero no, a ver, sí existen muchas películas de Monster High, pero esas películas son llevar... Bueno, no muchas, pero existen varias películas que son llevadas directamente a home cinema. Se lo puede llamar o directamente streaming, por ese estilo. Pero esta va a ser la primera película de alto presupuesto que va a ser hecha de Monster High. Y que, de hecho, esta película live action promete cautivar a nuevos y antiguos seguidores. Y esta noticia fue confirmada por Mattel Inc. En colaboración, que es una parte muy diferente, con Universal Pictures y con el guionista ganador del Oscar, Akiba Goldsman. Que Goldsman es conocido por su trabajo en la película de Una Mente Brillante. Ahora, ¿qué es lo que nos dijeron acerca de esto? Monster High ayuda a los fans a descubrir la gran belleza de ser fiel a uno mismo y celebra las sensibilidades únicas en el centro de quienes somos como individuos. Es algo muy interesante, ya que también via Variety nos comentan que Mattel se encuentra muy orgulloso de asociarse con Universal Pictures y con el brillante Akiba Goldsman para llevar este importante mensaje a las audiencias de todo el mundo. Se ve interesante, pero aquí lo importante es que a ver qué tal funciona. Estas Monster High, ya sabemos que son un poco de estas muñecas que son como las hijas que representan, bueno, que representan los hijos de legendarios monstruos. Y pues en teoría va a ser una gran celebración llevar a esta película a de alto presupuesto a lo que sería el cine. Pero me encantaría que me dejes en los comentarios ¿qué te parece esto de Monster High? Si tú eres fan de Monster High, ¿te gusta Monster High o no eres fan de Monster High? Déjame en los comentarios que me encanta saber tu opinión.